Yo ya te doy Señor, yo ya te doy En la miseria, yo ya te doy Yo no disculpa tu pecado Yo ya te doy Señor, yo ya te doy Señor Mis pecados como la roya 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 Señor, yo te doy, en la seguridad, yo te doy, que con disculpas y mi amor, que con disculpas y mi amor, que con disculpas y mi amor. Señor, yo te doy, que con disculpas y mi amor, que con disculpas y mi amor. Señor, yo te doy, que con disculpas y mi amor, que con disculpas y mi amor. Amén.